¿Qué tal banda? Mi nombre es ESA Ramírez Estudio Y para el sector alternativo, ¿qué creen? Tenemos un artista plástico Su nombre es Héctor Javier Ramírez ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas, muy bien, gracias Oye, platícale a la gente, a la banda, ¿qué onda contigo? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de Guadalajara Soy gracioso de la Escuela de Artes Plásticas de la URG Excelente, oye, dilos, ¿cómo está el tema ahorita de lo que te enfocas para hacer como arte? Bueno, ahorita estoy, trabajo por series Ahorita estoy trabajando una serie de primos urbanas Y otra con cráneos y ciertos elementos Oye, a ver, dilos también, ¿cómo está el tema de eso de los cráneos? Porque hemos visto algunas de tus pinturas y tienen mucha relación con cráneos ¿Tienes tiempo enfocado en este tema o cómo se dan las cosas? Entonces, fíjate que se dan por etapas Y, bueno, empecé haciendo uno muy, muy sencillo Esa idea me lleva a otra idea Y esa otra idea me lleva a otra idea Entonces, fui trabajando por series Por, bueno, por series Un cuadro, dos cuadros, tres cuadros Luego fui haciendo un dibujo, un grabado Y así se fue haciendo toda una serie de cráneos En ciertas disciplinas Y trabajo mucho acerca, no por decir que es un cráneo Trabajo mucho con la muerte Sino que es la temática mucho acerca de Esa dualidad entre el hombre y el animal O sea, ¿quién es más animal? ¿Es el animal o el mismo hombre? Entonces, esa es la temática más bien que me gusta, ¿verdad? Excelente Oye, platícanos también, ¿cómo está el tema relacionado? ¿Cómo te mezclas en el tema del arte? ¿Cómo fue? ¿De mí ya tenías inquietud? ¿Cómo fue el asunto? Bueno, yo comencé muy chico De hecho, mi mamá estudió en las cuartas plásticas Estudió fotografía Y bueno, iba y veía en las clases Veía a la gente Y bueno, yo creo que ya uno trae de... Ya lo trae implícito dentro Dentro de él Y nada más hay que empezar a desarrollar Y descubrir lo que es lo que te gusta Y por qué lo quieres hacer Aparte también es... Es... Es una... Parte de uno Es ir sacando muchas cosas que no... Uno no lo puede decir hablando O... O gritando Sino que también tienes que decirlo O hacer conciencia pintando Para que la gente Te tome en cuenta O... Te escuche Excelente Es un medio de comunicación, ¿no? De repente se convierte en esto Sí, un medio de comunicación Y es este... Pues es lo que... Lo que me enfoco más Oye, platícanos ¿Qué técnicas son las que más aplicas tú en tus obras? Bueno, yo trabajo tres disciplinas Que vienen siendo La pintura En la pintura manejo el óleo En el dibujo manejo muchas técnicas Me he enfocado mucho más En el dibujo manejo el lápiz Lápiz de grafito El lápiz con té Carbón Punta de plata Tinta china Este... Lápiz... Este... No sé Prismacolor En toda su variedad Manejo lo que viene siendo El dibujo Y en grabado manejo Muchas técnicas también Que son aguatintas Aguas fuertes Mesotintas Puntas secas Este... Chincolés Y... Entre notas más Música Desde eladas Y... Estas Oye, ¿actualmente estás trabajando en algún proceso ya creativo de alguna tendencia de los momentos de arte para hacer una futura exposición? Ahorita sí, estoy trabajando una serie de tribus urbanas donde trabajo con gente tatuada, cholos, malas salvatruchas, fungs, darkhetos, metaleros, todo lo que viene relacionado a las tribus urbanas. Se me hace muy interesante la estética, sobre todo la estética puede ser de piel, puede ser de ropa, puede ser de peinado, todo lo que me gusta. Y entonces es interesante sacarle la parte estética a ciertos modelos o a cierta gente que muchas veces está muy rezagada. Excelente. Oye, el tema de, me enteré que eres maestro de arte, ¿en dónde estás participando como maestro? Estoy en la escuela del Cabañas, ahí ya llevo 15 años dando clases, parto las clases de dibujo y pintura. Excelente, excelente. Oye, ¿me puedes comentar tus redes sociales para que la gente vea el arte que estás desarrollando? Sí, en Instagram estoy como DrJavierRamírez77, en Facebook es DrJavierRamírez, es uno, y otro como artista es DrJavierRamírezArtist. Excelente, pues muchísimas gracias, Dr. Ygras por tu tiempo y por darnos ese poquito de avance de lo que estás desarrollando ya. Chicos, nos vemos en un programa más de Sector Alternativo. ¡Yeah! ¡Gracias!